Música Gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal Psicología y Experiencia esperando que te encuentres muy bien Y recordarnos de que antes de empezar te suscribas, actives la campanita y nos sigas en las redes sociales Que aparecen al principio y al final y en la descripción de este tu video 22 de diciembre Una nueva forma de vida Cuando al final del camino nos damos cuenta de que no podemos seguir funcionando como seres humanos Ni con drogas ni sin ellas Todos nos enfrentamos al mismo dilema O continuamos lo mejor que podamos hasta el amargo final Cárceles, hospitales o la muerte O encontramos una nueva manera de vivir Texto básico, página 101 ¿Cuál era el peor aspecto de la adicción activa? Para muchos no era la posibilidad de morir algún día a causa de nuestra enfermedad Lo peor era la muerte en vida que experimentábamos a diario Esa interminable vida sin sentido Nos veíamos como fantasmas andantes No como una parte viva y bondadosa del mundo que nos rodeaba En recuperación hemos llegado a creer que estamos aquí por una razón Amarnos a nosotros mismos y amar a los demás Trabajando los doce pasos hemos aprendido a aceptarnos Y con la autoaceptación ha llegado al respeto por uno mismo Hemos visto que todo lo que hacemos afecta a los demás Somos parte de la vida de las personas que nos rodean y ellas de la nuestra Hemos empezado a confiar en los demás Y a reconocer nuestra responsabilidad hacia ellos En recuperación hemos vuelto a la vida Cuidamos de nuestra nueva vida contribuyendo al bienestar de los demás E intentando hacerlo mejor cada día Es aquí donde intervienen el décimo, el undécimo y el deudécimo paso La época de vivir como fantasmas han pasado Pero solo si tratamos activamente de ser una influencia saludable Bondadosa y útil en nuestra vida Y en las de quienes nos rodean Solo por hoy Solo por hoy he descubierto una nueva forma de vida Hoy intentaré servir a los demás con cariño Y me querré a mí mismo Solo por hoy Esperando que te haya gustado el solo por hoy del día Y recordándote que antes de irte Dejes tu like, tu comentario y que compartas este video Nos vemos en el siguiente video Cuídate mucho y hasta luego ¡Gracias!